Pringles Game Celebration 2017 Vive la emoción de los eSports y sea testigo de una producción espectacular Sorpréndete con el impresionante escenario Convive con diferentes marcas expositoras y sé parte de un evento como nunca antes se ha visto Finales nacionales, torneos abiertos, influencers, cosplay, área de exhibición y mucho más Pringles Game Celebration 2017 El evento de eSports más grande de México Del 27 al 29 de octubre en Expo Reforma